No va a superar a Zalassi, recibe a Lamont, ahí la tiene Kyle, va para adentro de Lamont, quiere volcar, erra, luego viene de Lamont, está con Giorgetti, trásela a Leo que supere el récord de la araña, ahí va Leo, va a superar el récord, le va a superar 15 triples, anda a superar 15 triples ahora, no hay nadie como tú.